Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Dale Play. El primer video que traigo para mostrarles, mientras ustedes lo ven, les voy a ir contando de qué se trata. Miren, esto que estamos viendo es una perrera en Florida, en Estados Unidos, y todos los cuidadores están aplaudiendo porque por primera vez en ese lugar no hubo ninguna mascota encerrada. Las personas, al enterarse y al darse cuenta que tenían que estar encerradas para cumplir la cuarentena, fueron y sacaron una mascota para poder hacer más lindo este momento de quedarnos en casa. Por esto, para esta perrera es un momento histórico el que sus mascotas por fin puedan tener una casa y una familia. Un video muy lindo para reflexionar y para que nos demos cuenta realmente que es lo positivo que podemos sacar de este momento que estamos viviendo. Bueno, creo que este programa va a ser un poquito especial porque los videos que tengo para mostrarles, la verdad que son muy emotivos y con mensajes, la verdad que bastante bonitos. El segundo video es sobre una mamá que estaba infectada de coronavirus y estaba embarazada y cuando su bebé nació, cuando ella dio a luz, no pudo estar en contacto con él no lo pudo conocer, pero la tecnología hizo posible que aunque sea a través de un iPad ella pudiera verlo aunque sea un ratito. Emocionémonos juntos, miren. Y la niña también la intentaremos mandar prontito contigo, ¿de acuerdo? Venga, Felicia. ¿Cómo te sientes, Felicia? Cuéntame. Pues yo me siento muy bien, la verdad. ¿Te ha hecho ilusión ver a Luna? Tengo demasiado ilusión. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Estrenamos este proyecto contigo. Pues muy bien, me alegra mucho que me están ayudando mucho ustedes, la verdad. Bueno, y por último, este video de todos los videos que les voy mostrando y que todavía me quedan para mostrarles es el que más me llamó a la reflexión y al pensar un poco qué es lo que nos está pasando como seres humanos esto de estar encerrados en casa. Miren. Es un señor que tenía como mascotas a pajaritos y los tenía encerrados y entendió lo que es estar encerrado, lo que es no poder salir, lo que es el estar privado de la libertad y soltó a sus pájaros, los dejó ir. Y por eso digo que es el video que más me ha emocionado y el que más me ha gustado porque tiene un mensaje muy profundo y creo que es el cambio que esto viene a dejarnos a todos como seres humanos. El que miremos un poquito más adentro, el que pensemos en la persona que tenemos al lado. Muchísimos mensajes. Por eso es mi video preferido. Bueno, les dije que iba a ser un programa muy especial, un programa muy emotivo porque cada video nos llamó a la reflexión y al buscar un mensaje bonito de esto que estamos viviendo y es lo que venimos a mostrarles acá. Bueno, esto fue todo por hoy en Dale Play. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!